Entonces tenemos cierta cantidad de oxígeno liberado en un proceso de laboratorio, pero nos dan sus variables de gas, volumen, temperatura y presión a partir de cierta masa de clorato de potasio. Nos piden determinar la masa de clorato de potasio que se descompuso y el residuo de clorato y cloruro. La segunda pregunta nos hace extremadamente claro que no reaccionaron todos los 8 gramos, sino una parte. Por lo tanto la reacción ocurrió de manera incompleta. Lo primero es escribir una ecuación química y balancearla. Entonces en la descomposición del clorato de potasio se genera cloruro de potasio, que es la sal binaria, y se libera oxígeno. Balanceamos la ecuación, entonces los oxígenos generan el desbalance y es un par y un impar. Por lo tanto hacemos multiplicación de recíprocos. El 3 de subíndice de 1 se convierte en el coeficiente del otro y viceversa, y simplemente es balancear cloro y potasio. Muy bien, con esto ya la ecuación se encuentra balanceada. Lo siguiente es empezar a responder las preguntas. El dato que nos interesa aquí, que nos facilita la existencia, es que sí conocemos la cantidad de sustancia del oxígeno y no hay que hacer una matemática demasiado compleja como en otros ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad inicial de clorato que se descompuso con la cantidad de oxígeno que se recuperó. Como este ejercicio también es sensible al asunto de cantidades iniciales y finales, entonces la cantidad de sustancia de la incógnita va a ser marcada como inicial o 0, que va a ser igual a una constante por la cantidad de sustancia del dato. Esa constante de proporcionalidad es el coeficiente desequiométrico de la incógnita dividido el coeficiente desequiométrico del dato. La incógnita, en este caso, va a ser el reactivo. Esto lo cambiamos por R. Solo hay un reactivo, así que es mejor que colocar KClO3. Y necesito determinar la masa. Ya saben que cuando dicen química peso es que es masa. Entonces reemplazo cantidad de sustancia por el cociente masa dividido su masa molar. Ahora, para el dato, que es el oxígeno, nos dan sus variables de gas. Así que simplemente es escribir la ecuación de los gases ideales definida para el dato. Posteriormente, despejamos la cantidad de sustancia del dato pasando RT a dividir. Estas dos ecuaciones se pueden igualar por medio del término cantidad de sustancia del dato. Y simplemente se trata de despejar la masa del reactivo que realmente reaccionó pasando la masa molar del reactivo a multiplicar. Y con eso se resolvería analíticamente el punto A. Ahora debemos determinar la masa del residuo. La masa del residuo va a estar compuesta por la masa final del reactivo, o sea, la cantidad que no reaccionó, más la masa del producto sólido, que sería el cloruro, KCl. La masa del reactivo que no reaccionó se puede conocer por medio de la resta entre la masa inicial total del reactivo, menos la masa inicial que sí reaccionó. Esta masa total del reactivo nos la dan, que son los 8 gramos. La masa que sí reaccionó la obtenemos del cálculo anterior. Pero nos falta determinar la masa del cloruro que se produjo. Sin embargo, esa cantidad se puede determinar por repitiendo la ecuación estequiométrica, pero esta vez la incógnita no es el reactivo, sino el KCl. Ahora, simplemente sería repetir esas ecuaciones. Para ahorrarnos tiempo en el cálculo, observe que tengo dos ecuaciones en las cuales se repite un cálculo, presión-volumen sobre coeficiente estequiométrico del dato R y temperatura dada. Así que esa parte la voy a hacer una vez por separado y reemplazo en las dos ecuaciones de cálculo estequiométrico. Y unifico la ecuación de la masa del cloruro de potasio que se produjo con la ecuación de la masa del residuo. Con lo cual, ya tengo las dos soluciones analíticas en limpio. Lo único que resta, pues, es comenzar ya los cálculos. Entonces, la masa molar del reactivo, que es clorato de potasio. Entonces, tabla periódica. Voy a tomar 39 como masa molar del potasio, más 2, más 35,5 para el cloro, más 3 veces 16. El resultado es 122,5. Importante, las unidades de la masa molar o si no, esto no funciona. El coeficiente estequiométrico de esa sustancia es 2. El dato en este caso es el oxígeno y hay que hacer ese cálculo por separado. Entonces, la presión dada, 560 milímetros de mercurio. El volumen dado, 1680 mililitros. El coeficiente estequiométrico del oxígeno es 3. La constante de los gases ideales, 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y la temperatura dada en Kelvin sería 27 más 273, aproximadamente 300 Kelvin. Entonces, vamos a operar primero la parte del gas para no tener que volver a repetir ese cálculo posteriormente. Entonces, vamos a hacer su análisis dimensional. Las unidades de presión y volumen no se cancelan. Por lo tanto, voy a reemplazar atmósfera que es el más grande. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y voy a reemplazar litro que también es el más grande. Un litro equivale a 1000 mililitros. Ahora sí, las unidades de presión se cancelan, las unidades de volumen se cancelan, las unidades de temperatura se cancelan. La única unidad que queda al final es mol dividiendo a una división. Por lo tanto, pasa a multiplicar. Y lo único que resta es operar estos valores. 560 por 1680, divido ahora paréntesis 3, por .082, por 760, por 1000, por 300. El resultado, 0,0168 moles. Por lo tanto, este término también se reemplaza acá. Y terminamos de evaluar la operación. Mol que divide con mol que multiplica, se cancela. La única unidad que queda es gramo, unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Y operamos lo que obtuvimos anteriormente por 2, por 122,5. El resultado, 4,11 gramos. Ahora la masa del residuo. Los 8 gramos, la masa total inicial del reactivo. 4,11 gramos, la masa que realmente reaccionó. La masa del cloruro de potasio, entonces, hay que calcularla nuevamente. Será 39 más 35,5. El resultado, 74,5. Importante, las unidades de la masa molar o si no, esto no funciona. El coeficiente sequimétrico de ese cloruro es 2. Análisis dimensional, mol que multiplica, mol que divide, se cancela. Las unidades que quedan son gramos como un factor común a una suma y una resta. Por lo tanto, va a salir como la unidad de la respuesta. Y simplemente superar. 8 menos 4,11 más 74,5 por 2 por 0,168. Y el resultado es 6,39 gramos del residuo. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.